hola lobitos y lobitas bueno les quería decir que no voy a poder subir vídeos diariamente semanalmente así digamos no voy a poder pero no se preocupen que en febrero de este mes que viene son las fechas muy importantes para ustedes porque ojalá encuentren pareja o un amigo o alguien acerca de ustedes yo por ejemplo no tengo hermanos y me he criado sola y bueno especialmente como han visto en mis vídeos el pasado de la creadora eso pasó en realidad eso pasó en realidad y poco a poco a poco voy a estar haciendo ese vídeo también no lo he terminado y no sé por qué pero los vídeos que hago casi no no me inspiro en gacha bueno o sea en gachaclub no me inspiro pero pero no sé hay una chispa que me falta no sé cuál será esa chispa esa chispa esa chispa ese clip ese clip ese clip no sé creo que me falta ese clip o esa chispa que hay en un lugar pero no lo encontré todavía ustedes pueden ayudarme a encontrar esa chispa lobitos la verdad no sé que que será un clip o una chispa que pille o no sé no me viene inspirada bueno con los nueve sí me viene inspirada por daiki y por necola sí porque siempre siempre quise tener hermanos pero por dios por casualidad de destino no pude no puede tener hermanos sólo tengo mayormente primo no más un primo lejanos que viven lejos y aquí en mi país es difícil viajar a otro país y por eso tengo que trabajar para ir a visitar a toda mi familia porque todo me voy a vivir en un solo país y tengo que sí o sí ir allá y bueno no quisiera desperdiciar mi plata en ir a visitar a mis parientes pero tengo que ir yo sí porque una de mis familiares falleció y tenía que ir este año pero comenzó el menor de como casi soy casi 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 soy menor y tengo que seguir haciendo mi carrera aquí por aquí por mi país por favor suscríbete a mi canal yo te lo pido me ayudas muchísimo muchísimo me ayudas por favor suscríbete y comenta y si ya habéis hecho nada vuelo este el capítulo 4 es puro y abijar así que no voy a poder subirlo pero creo que voy a hacer otro canal para subir ese vídeo bueno les quería contar que esos vídeos no son míos son de sandbell blue y así que son unos buenos vídeos hard mejores que los míos pues les quería decir que desde el lunes que viene voy a empezar las clases con todos mis profesores y no sé tengo algo no sé quiero estudiar bueno ustedes no comprenderán por ahí son menores bueno igual ustedes por ahí comprenderán que saben quiero estudiar gastronomía porque no sé siempre me gusta la cocina y todo eso pero ustedes quién piensan lobitos o me pueden ayudar a buscar una nueva carrera antes que la cabe esta carrera que viene por favor me ayudaría muchísimo suscríbete a darle like y comenta suscríbete los quiero lobitos